Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie bonita que es Dendroquilum glumaceum. Es originaria de Filipinas, es una planta que se encuentra entre los 500 y 2.300 metros sobre el nivel del mar, florece únicamente en las nuevas brotaciones, es una planta que se produce muy bien y florece muy bien y es muy fácil de cultivar, es epífita y es litófita, por esta razón la tengo con el mismo medio de siembra que es de cáscara de pino con piedra caliza, logrando así un espécimen sensacional. Esta planta en este momento es show, esta planta en este momento va para una exposición, pienso que la va a ir muy bien porque la planta se encuentra en un estado sanitario perfecto y una floración que yo creo que en 8 o 10 días estará abierta del todo con unas flores blancas y su disposición de la flor en perfecto estado. Es una planta que se cultiva en el invernadero de tierra media, entre temperaturas mínimas de 15 y máximas de 20-22 grados, es una planta que se puede fertilizar muy bien con osmocote, tiene dos riegos a la semana y un fertirriego semanal. Es una planta que yo se la recomiendo amigos, en sus casas se podría dar perfectamente y yo pienso que van a tener unos resultados excelentes si siguen los pasos y los tips que les estoy anunciando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.